Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Violeta y hoy voy a reaccionar a los vídeos más divertidos de las bromas de los elfos navideños Me encantan todos los elfos, a ver que nos cuentan y que ideas nos dan Míralo, 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 qué va a hacer, qué va a hacer Posis, no Se está portando muy mal este elfo No, 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 lo va a llenar todo No lo va a llenar todo, no, no cuéntese Lo va a llenar todo, no, lo ha llenado todo de post-its Uy, 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 cuando se levanten los niños por la mañana y vean estos post-its Bueno, luego pueden utilizarlos y reaprovecharlos, ¿eh? Buenísimo A ver qué más hay ¿Qué va a hacer? No Míralo, viendo el otro elfo, algo de elfos ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No! Con el dron, no, no lo enganches que va a salir volando ¡Ay, pobrecillo mío! ¡No! ¡Ay, pobre! ¡Ay, madre! ¡Adiós, elfo! Elf in the air ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, ríete, ríete, ríete Bueno, contarme si a vosotros os han hecho alguna broma de elfos, ¿eh? A ver este, a ver este ¡Pobre! ¿Cómo fue el elfo? ¡Pobre! A ver este me ha dado pena, ¿eh? Porque pobrecillo mío, no os parece A mí el niño no me gusta esa broma que le ha hecho el elfo El elfo se ha portado muy mal Yo he visto bromas, ¿eh? Yo sé de unos niños que yo conozco y que quiero mucho Que el elfo, ¿eh? Cuando iban a entrar en su clase el otro día en un colegio Estaba el elfo en huelga Pegado a la pared Con cinta puesta por la puerta Para que no pudieran entrar en clase Y tuvieron que romper la cinta para poder entrar Y el elfo les dejó una nota que ponía ¡Hoy no quiero trabajar! A ver cómo entráis Y fue muy gracioso Pero se portó regular Pero otra vez Como el elfo sabe que se porta mal Otra vez Luego, ¿eh? Les estaba leyendo el cuento a unos monstruos que hay en clase Bueno, se portó un poquito mejor, ¿eh? Pero este no me ha gustado Eso que le ha hecho a ese niño no me ha gustado Full mijiji Ay, que le hace la tirolina Mira qué guay ¡Ay! ¡Pobre Barbie! ¡Qué gracia! ¿Qué ideas tienen, eh? Elf on the self Que se está tomando un café Ay, pobre ha derretido ahí al helado Flores lava Ese me gusta, esa idea El twister ¡Oh! Espera, este hay que pararlo Es un vaso de leche con cereales De estos que son arroz inflado chocolateado Y está haciendo Que parece que está haciendo popó Me hubiera gustado Oler la nota que ha dejado este elfo Este ball pit Como un baño de bolas Ay, qué gracioso Por favor Con el bastón Son muy buenas Las ideas son buenísimas Estos elfos tienen unas ideas brutales Para... Mira Elfos para los padres, ¿no? Snow flight anyone O sea, lanzando bolitas Estos son huevos de gominola Fijaos Es muy bueno, eh Estos elfos ¿Qué ideas tienen los elfos estos? ¡Hala! Pobrecillo mío Que lo tienen ahí atado Y tapado a la boca Mira, este es un yenga Ese juego, mira Es la yenga, ¿no? Se llama así El juego del quitazo Pero está hecho con Kit Kats ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta ¡Qué guay! ¡Qué gracioso! Fijaos Ha puesto los peces Y se ha puesto como que está pescando Y supongo que son los peces De alguien de la casa Pobrecillos Es mentira No está pescando Pero es como la broma, ¿no? ¡Qué ideas, de verdad! A ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Peligro Swallow No sé qué es Swallow Bubble gum ¡Ay, madre! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ha comido un chicle Y ha hecho una pompa En el pompis ¡Es buenísimo! ¡Buenísimo! Me parto ¡No! ¿Qué le ha pasado al niño? ¡Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Spider-Man Spider-Man ¡Git him! Spider-Man Ha hecho así Para capturar al delfo A ver, a ver Que iba a cantar Iba a cantar Pero no Es que estaba mirando Este no me ha gustado tanto Este A ver más, más, más Como misión imposible Este ahí tirándose Venga, venga, venga Pero no pillo muy bien Lo que está haciendo Quiere llegar a la cámara Pero no lo pillo No lo pillo A ver Aquí es que el Snowman Lo ha traído desde el Polo Norte Pero se le derritió ¡Ay! Es muy bueno Pobrecito Que lo ha querido traer Desde el Polo Norte Claro Pero ¿Y este que se está comiendo Ahí los Frosties De Kellogg's Por favor, eh? Míralo este Que es una burbuja Que es, mira En el columpio Haciendo el ángel Con la harina ¡Qué bueno! Jugando con Con Son nubes de azúcar La tirolina El Florislava Con las pompones Esos que guay ¡Ay, qué chulada! Por favor Como una piñata Los post-its Empaquetar el papel ¿Qué ideas tienen Con gominolas? ¡Ey, ey, ey, ey! El de las Oreo Espera, espera, espera Ahí donde está El de las Oreo Mira, son las Oreo Con pasta de dientes ¡Qué graciosas! Aquí leyendo un cuento Muy bien En la bañera Con globos Escondido ahí Con una mantita Haciendo cosas de las suyas Por favor Con el papel higiénico No puede ser En la rumba ¡Qué bueno! Con las palomitas Me encantan Mirad qué ideas Tan bonitas Me encantan Ahí haciendo como un marshmallow El muñeco derretido Se repiten muchas Porque son ideas Pero están hechas distintas ¡Ay, no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¿Pero cómo se le ha ocurrido Hacer esta broma? Esto no es una broma Esto es ketchup Y esto no se hace Elfo Mira la que ha liado el elfo Ha llenado de globos la casa Me muero Me muero este elfo ¡Qué travieso! Nuestro elfo No es tan travieso El que yo El que tenemos en el cole ¿Qué es esto? Es la bañera ¿No? Parece Pero es algodón ¿O qué es esto? ¡Ay, madre mía! Los monstruos Han cogido Hay una traga Y puesto al elfo Por travieso Mira los caramelos Florislava ¡Me encanta! Mira que caerá de pillín ¿Eh? Half nice Que desde ahí arriba Desde los calzoncillos Ve hasta Francia Y Londres Con un calzoncillo Enganchado Por favor Pero este elfo ¿Cómo se le ocurren estas ideas? ¡Qué brutales! Mira estos están dentro de una caja Ahí no deberían hacer nada Hay una flecha No entiendo mucho Pero bueno Veo que hay un perro Que hay una flecha Que están los elfos en la caja Se ha ido Algo ha pasado Han abierto la caja ¿Lo habéis visto conmigo? No No se abría O sea estaban Estaba grabando Da mal rollito Pero bueno Son buenos los elfos Son graciosos Y son buenos O sea que si tenéis algún elfo No hay ningún peligro Y si quieres chocolate ¡Qué cochinada! Por favor Han echado ahí cacao En polvo Y han dicho que si quieres chocolate En el váter Hombre por favor Sugar rush No sé qué es esto ¿Azúcar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este elfo? Al pobre conejo Lo está envolviendo En papel higiénico No puede ser Bueno la jaula ¿no? ¿O no? Ah no Está poniendo papel higiénico Por toda la casa ¡Qué desastre delfo! No se gasta papel higiénico ¡A lo tonto! Qué caras ¿no? Yo quiero un elfo en mi vida ¿Qué le está haciendo? Lo está poniendo como Como en la cárcel Lo que él está haciendo ¿Qué hace? Se transformó en ella Hola my darling Era como que ella No sé Mira cómo camina Lo han pillado caminando Es muy difícil pillar caminando al elfa Os lo digo ¿eh? Es muy difícil Qué suerte Mira, mira, mira Se ha enamorado Ahí estamos ¡Hala! Míralo en su juguete En la juguetería Hombre, por favor Yo me parto de verdad ¿Qué haces? ¿Qué va a hacer café? Y está colocado ahí en la cafetera Pero bueno Por favor Que es cochino Por favor ¿eh? Que luego ya sabemos que es café Que no es su pipí ¿Vale? Es una broma de elfo Pero es un poco Qué barato son Yo quiero un elfo en mi vida Me encanta Me hace muchísima gracia Abrazado al pan Míralo por favor Esa soy yo Si fuera elfa En el congelador Helmi Me muero Míralo Qué listo Yo creo que quiero ser elfa Qué bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, eso no Eso no Eso no lo hagas Ese es un elfo malo Son bromillas Eso no se hace ¿Qué ha escrito? Bonitos pijamas Ay madre No sé qué hace Pero esa voz no me gusta Estos no me gustan ¿A dónde va? Mira este vestido de todo de negro Pasta de dientes ¿Este es el de los Oreo? ¿Qué es esto? Ah no, carita sonriente Ay, eso no se hace Que se gasta Se está malgastando pasta de dientes Mira este Haciendo con dos nubes Y una pajita Haciendo pesas Es muy bueno Y este bañándose ahí Como en un baño de palomitas Bueno, estos son fotos Pero está muy guay también, eh Mira, bueno La carita sonriente Como la de antes Qué bueno Metido en el paquete De Manem's O de lacasitos Qué guay Qué gracioso Se está comiendo Los lacasitos No puede ser Voy a columpio Ay, ay, ay Afeitándose Por favor Me parto Mira el cruci-raya Con marshmallows Y aquí ¿Qué hace? Aquí se está mirando en el espejo Porque se quiere poner guapo Pues muy bien, elfo Eso no es ninguna cosa mala Lo de pescar ya Mira, por lo menos aquí Lo hace con peces Que no son verdaderos Me gusta más este elfo Que el otro Y esto Dice, justo aquí Santa, para aquí Justo Ay, madre Se ha metido En una caja De qué es esto Ha explotado No sé qué es eso Ahora durmiendo Con los papeles De sonarse las narices Y con un tigre Ay, qué gracia Los Lego Le han capturado Mirad A ver, espera Que no entiendo Dice I left your dad A funny Yo he hecho un trato Con tu padre Dice Búscale ahora Y píntale las uñas De los pies Ay Y que luego igual El padre se enfada Mira, otra tirolina Súper chuli, eh Así con el Una del papel higiénico Y me gusta a mí La de los bastones Y la del ángel Que vimos antes Con arroz Este está con arroz Este, mira Este no se ha derretido Esta es una elfa Qué bonita El twister Es que me encanta Con el twister Este, este es súper Me encanta este elfo Los elfos juguetones Me encantan a mí Mira, este también está guay ¿Ves? Porque no hacen cosas malas En la grúa de juguete De los bomberos Qué bueno este De pintar los minions En los plátanos Pero bueno Este elfo es mi Soy, soy Vamos, soy muy fan Soy muy fan Un regalito ¿Qué será el regalito? No sé Una foto durmiendo Con el elfo Se ha hecho una selfie Esto era Ay, esperad Esto es tinta americana Que como se te ocurra Ser ese papel higiénico Te arranca No lo digo Vamos a continuar Ay, está esperando El ratón Pérez Qué mono Qué cuqui Ay, como si se hubiese Estado lavando el pelo Hay un spa para elfos Y es de la carrera de sacos Qué divertida Por favor, qué bueno Es buenísimo Con calcetines Me parto Me parto, me parto Mira, está repartiendo caramelos Bueno, y está cocinando Me encanta Bueno chicos Si os ha gustado mi vídeo Darle muchos likes Y pronto más vídeos Chao